Y seguimos bailando al estilo potosino señores Y esto es libertad Y puro tamborazo primo Y un saludo para los amigos de San Miguel de Allende La raza de Guanajuato compadre Y puro San Felipe señores Y nos vamos sacateando hasta Zacatecas primo Y que se oiga esa tambora compadre Míralo, míralo, míralo Y así se baila San Luis Potosí primo Y puro libertad señores Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Y nos vamos hasta Naucalpa, el estado de México primo Y el saludo para todos los amigos DJs Zapateles Y síguele, síguele bailando compadre Y que suenen esos saxofones de oro Pueblo más Pueblo más Pueblo más Pueblo más Y suena y suena esa tambora primo Al estilo potosino Y esto es Libertad 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 Y el saludo para la raza de Coabuela Y puro salteo compadre Nos vamos a pateando Hasta Guadalajara, Jalisco primo Hoy, hoy, hoy Hoy no más Míralo, míralo Y un saludo para la raza de Monterrey, Nuevo León Que siga zapateando compadre Y desde Matehuala, San Luis Potosí Y para todo México y Estados Unidos Esto es Libertad 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 Gracias por ver el video.